¿Cuál es la principal herramienta que utiliza el terrorismo? Que utilizan los criminales. En El Salvador analicemos, ¿cuál es la principal herramienta que tenemos que tener en claro cuando negociamos con esta gente, con estos manipuladores, con estos narcisistas? ¿Cuál es la principal herramienta que utilicen? El temor. Utilizan el temor y buscan sacar ventaja siempre. El terrorista, el criminal utiliza el temor. Entonces pensemos en esto. Lo felicito a la gente de El Salvador como está negociando. Una negociación sumamente difícil con gente extremadamente manipuladora. Lo felicito. Lo felicito porque quiero poner 5 puntos que tenemos que tener en cuenta en este proceso. En un proceso donde tenemos miedo a negociar o no. ¿Quién no tiene miedo de negociar con un criminal? ¿Quién no tiene miedo de negociar con un terrorista? ¿Quién no tiene miedo? Por eso, en mi libro, Nunca temas negociar. Una de las cosas que fundamentalmente le hago hincapié para ayudar a la gente en estas situaciones. Tenemos que manejar ese espacio. Hay algo que todo terrorista, que todo criminal va a hacer. Van a buscar una ventaja en la parte territorial. ¿O no? ¿Lo hemos visto cómo lo hizo Putin con Ucrania? Lo estamos viendo cómo lo hace esta gente. Las pandillas, ¿qué es lo que hacen? Ellos pintan en los costados para marcar territorio. Entonces, eso es un acto de intimidación hacia tu pueblo, hacia tu gran pueblo, El Salvador. Que eso no lo pueden permitir. No se puede permitir. Eso es algo interesantísimo cuando estamos negociando con esta gente, esta gente extremadamente complicada. Te lo van a hacer. Van a marcar el territorio. Quieren marcar control donde ustedes tienen que decirle que no. Que no y no acepten eso. Por eso, le felicito al pueblo de El Salvador como está pintando todas las paredes. Y no se cansen de hacerlo. Eso, punto número uno, acuérdate, la ventaja territorial es clave en eso. Pero es psicológica. Ustedes son uno. Son siete millones de personas en uno. Con un excelente presidente, pero también con un excelente pueblo que le dio luz a este presidente. Y lo felicito. Porque acá en Estados Unidos pasó en Nueva York también. El segundo es, acuérdense de esto. Va a haber hechos abrumantes y estadísticas. Ellos van a estar haciendo bullying. Van a estar diciendo que Estados Unidos está a favor de ellos. Está a favor del derecho humano. ¿Ah, sí? Estados Unidos. ¿Vos te crees que acá nos ponemos a la gente en la cárcel cuando hacen ese tipo de cosas? Vamos. Son todas mentiras. Ellos pueden comprar uno, dos, tres, cuatro periodistas de la CNN. Pueden comprar cualquier periodista que ellos quieren porque tienen el dinero. Pero no se dejen manipular por esa gente. Y no que un periodista, dos periodistas digan eso. No quiere decir que todos los Estados Unidos lo están diciendo. O que la Casa Blanca y todo eso son todas mentiras. Ellos hacen supuestos. Hacen tratados escondidos para que ustedes se debiliten. Van y mienten a todo el mundo justamente aprovechando esto. Eso es lo que hace todo manipulador. Eso es lo que hace toda la gente. Por eso es que mi libro, Nunca temas negociar, se vende tanto. Porque eso es lo que yo estudio. Eso es lo que necesitamos estudiar para hacer una mejor sociedad. Tenemos que empezar a trabajar. Pero tenemos que conocer esos datos. Entender que estamos en un proceso de negociación. Y el manipulador nos usa en ese proceso. Y nosotros reaccionamos únicamente en lo que creemos que es el resultado. No te focalices en el resultado. Focalizate en el proceso. En este proceso que lo llevas un 7 pasos. Lo puedes ver acá. Nunca temas negociar. O buscar acá en otro video. Mira acá. Poneme tus preguntas. ¿Qué preguntas te hacen falta? Porque tenemos que negociar mejor con estos manipuladores. El sentido de superioridad. O no. Ese sentido de superioridad que están marcando, que están utilizando esta gente. Estos pandilleros. Se están escondiendo. Pero, por otro lado, están poniendo presión al presidente. Están poniendo presión al Congreso. Están poniendo presión a muchísimas cosas. Tengo amigos en El Salvador que me están comentando. Y los felicito. Porque hay tanta gente. Tan espectacular. La gente de El Salvador. Un fuerte abrazo a la gente de El Salvador. Y sigan así porque son gente con muchísimo coraje. No nos olvidemos. No nos olvidemos. Que el camino se hace de los obstáculos. Los obstáculos no están puestos en el camino por nada. Los obstáculos son parte del camino. Así que adelante, adelante El Salvador. Ventaja territorial. Van a abrumar con hechos y estadísticas. No se dejen. El sentido de superioridad. No se dejen convencer. Las emociones van a ir altas. Pero ustedes saben que los intereses de ustedes. Por los ancianos de ustedes. Por los hijos de ustedes. Por la familia de ustedes. Es mucho más importante. Y tienen que seguir esta negociación. Esa es la negociación donde la policía. La policía de ustedes está actuando como debe actuar. Las fuerzas armadas están actuando. Las fuerzas militares, perdón. Y todo el pueblo. Eso es fantástico. Otra cosa que quiero que tengamos en cuenta. Va a haber siempre sorpresas negativas. ¿No es cierto? Van a haber sorpresas negativas. Va a haber. Pero esas declaraciones. Que la Casa Blanca. Que esto. Que Europa. Que los derechos humanos. Que esto y lo otro. Van a utilizar cosas que venden afuera. Justamente van a utilizarlo en contra de ustedes. Ahí está. Las sorpresas negativas de ustedes. Ustedes tienen que mantenerse focalizados en lo que están logrando. Y cómo lo están logrando. No va a llevar dos semanas, tres semanas. Va a llevar años. Pero ya empezó. Entonces. Es como se dice. ¿No? Ese viejo refrán. ¿Cuándo es el mejor momento para plantar un árbol? ¿Cuándo es el mejor momento? Hace 30 años atrás. Entonces hoy voy a tener sombra. Pero bueno. Ustedes le están dando una hermosa sombra. A el futuro de la gente salvadoreña. Esas sorpresas negativas. Que van a suceder. Van a. Que va a haber. Que va a haber. En contra. Que se va a vender gente. Que esto. Que va. Gente. Prepárense. Porque es un proceso duro. Y como todos otros. Como toda otra gente que estamos viendo. Y estamos siguiendo esto. Tenemos que aprender. Cómo estos procesos de negociaciones difíciles. Se pueden llevar a cabo. Y hay que seguir adelante. El cuarto punto que te quiero poner. Esta gente da poco tiempo. Para que decidas. No te olvides. Esta gente actúa en forma muy manipuladora. Son psicópatas. Y ellos van a tratar de que ellos son criminales. Pero ellos no quieren ser llamados criminales. Ellos son criminales. Pero los quieren ocultar. Entonces. Prepáremos no. Prepáremos no. Para que no te rompan. Y que sedas. Prepáremos no. Porque te va a dar poco tiempo. Van a buscar esto. Van a buscar lo otro. Van a buscar influencia en distintas partes del mundo. Van a buscar tensión. En el control que ustedes tienen. Lo van a buscar. Y lo están buscando. Y lo están. Pero el pueblo de El Salvador se tiene que mantener unido. Ustedes tienen que seguir unidos. Tienen que seguir luchando por esto. Porque esa es la forma de negociar. Los felicito. No se olviden. Si podés tener acceso a Nunca temas negociar. Está en Amazon. Para que ustedes vean cuáles son estos. Ustedes tienen que descubrir cuáles son las necesidades y el problema. Y en base a eso van a identificar cuál es la propuesta. Que la alternativa ya la dieron. El pueblo de El Salvador ya dijo. Hay dos alternativas para cualquier persona que quiera seguir poniendo terror en este país. Dijeron. La muerte. O la cárcel. Y eso es muy fuerte. Es muy muy fuerte. Y todo el pueblo. Los siete millones tienen que seguir. Porque es la única forma en que los jóvenes y la gente que está en eso quiera reunirse. Y no más ese corto periodo. Ustedes ya dieron eso. Y cuando uno da las consecuencias. Cuando uno da las alternativas que el otro tiene claras. Es cuando es mucho más justo. Es justo. Y el tercer punto. Van a ser juzgados. Y van a ser criticados. Todo el mundo lo sabe. En todo este tipo de negociación con manipuladores. Negociaciones con narcisistas. Negociaciones con este tipo de gente. Vas a ser marginado. Vas a ser regularizado. Te van a hacer el ridículo. Te van a mostrar superioridad. Entonces. Como pueblo. Ustedes tienen que mantenerse unidos. Porque a la larga. La historia te muestra. Que eso era. Un acto. De cobardía. De esta gente. Pero. En este momento es difícil. Lo sé muy bien. Están miles y miles de negociaciones. Que en este momento. Es fácil de decirlo. Es muy difícil. Estar en tus zapatos. Y te felicito. Y le pongo. Por favor. Pongan el soporte. Comentemos para esta gente. Comentemos para toda la gente de El Salvador. Cómo podemos ayudar. Cómo podemos ayudar. Cómo ustedes no pueden dejarse vencer. Tienen que seguir en esta negociación. Tienen que seguir en esta lucha. Porque lo están logrando. Están haciendo un excelente trabajo. Y las otras partes se están dando cuenta. De que no son un pueblo débil. Son un pueblo muy fuerte. Y hay una impresión. El poder no es algo que el poder se tiene. El poder se percibe. Entonces en toda negociación. Lo que vos tenés que hacer. Es no ir y decirle que tenés poder. Lo que tenemos que hacer en esta negociación. Demostrar. Que ustedes no se van a sentir marginados. Si ustedes no se van a sentir reculerizados. Y que no se van a sentir que están inadecuadamente pidiendo algo. ¿Qué es lo que están pidiendo? Repítanlo. Están pidiendo libertad de poder tener una vida normal. La libertad de poder generar tu negocio sin tener que pagarle a alguien. Por la próxima protección. Que son todas mentiras. Y todos lo sabemos. Porque son la misma protección que ellos mismos generan la delincuencia. Es como los antivirus. ¿Por qué pagamos antivirus? Porque hay otros que a lo mejor son las mismas empresas que generan virus. Para que nosotros tengamos que pagar antivirus. Una lástima. Es una lástima de la sociedad. Pero la tenemos. Y entonces ahí los invito. A toda la gente. A que vean. Vean cómo negociar con estos manipuladores. Cómo negociar con estos terroristas. Cómo negociar con esta gente. Aprendan el proceso. El que no sabe el proceso se confunde. Y el confundir te puede costar. Porque uno deja el proceso antes. El proceso es largo. Todo proceso de negociación no es tan fácil. Pero el que sigue el proceso es el que realmente termina. No se negocia sin entender un proceso. La gente que sigue el proceso. Que busca. Que lo entiende. Que trabaja en el proceso de negociación. Por eso te invito. Busca mi libro. Nunca temas negociar. Está en Amazon. Te va a ayudar a sentirte en control. Te va a ayudar a manejar esas mentiras. Te va a ayudar a que manejes ese problema. Ese egocéntrico personaje que viene a mostrarte superioridad. Entonces, te invito ya mismo a que veas otro video sobre la empática historia persuasiva. ¿Cómo nosotros podemos mejorar en nuestro proceso? Es una inversión de tiempo. ¿Cómo directivo? ¿Cómo líder? Tienes que hacerlo. Vamos ya mismo a verlo.